Entonces, empezamos con lo que vendría a ser cirugía menor. Entonces, chicos, básicamente, ¿qué es la cirugía menor? Van a ser todos los procedimientos quirúrgicos sencillos que van a tener una corta duración. Tal cual es el nombre. Cirugía menor, todos los procedimientos que tengan que ver con cirugía, pero que tengan una corta duración, que sean sencillos, perdón, que sean sencillos, que tengan corta duración, y que sobre todo se van a realizar en donde? En tejidos superficiales. Eso quiere decir que va a abarcar solamente la piel y el tejido celular subcutáneo, idealmente. ¿Ok? Y o también lo que vendrían a ser estructuras de fácil acceso bajo anestesia local. ¿Ok? También. Y o estructuras de fácil acceso. ¿Qué es de fácil acceso? Bueno, escribido. Y todo esto bajo qué? Bajo anestesia local. ¿Ok? Eso quiere decir que el paciente no va a estar muerto, no va a estar dormido en la cama, en la camilla. No. Solo la zona donde vamos a intervenir es la que va a estar anestesiada. Por eso se llama anestesia local. ¿Ok? Y por lo tanto, de igual forma, los riesgos van a ser mínimos, ¿no? O sea, va a haber un bajo riesgo, por lo mismo que el paciente va a estar despierto, va a estar hasta hablando con ustedes. Entonces, de igual forma, los riesgos son bajos. Y por lo tanto, si los riesgos son bajos, no se esperarían complicaciones posteriores, ¿no? Entonces, no se olviden. Cirugía menor se caracteriza por eso. ¿Ok? De igual forma, hay otras características dentro de lo que es la cirugía menor, como es el caso de que no requiere lo que es una gran preparación previa. Por ejemplo, llega un paciente que requiere una sutura a emergencia, lo máximo que le van a explicar, lo máximo que van a hacer es explicarle, pedirle su consentimiento informado, y una vez que el paciente diga que ya que lo puede suturar, empieza. Entonces, no requiere una preparación previa. ¿Ok? Básicamente, cualquier médico lo puede hacer, tanto los familiares, los generales, hasta nosotros mismos que somos estudiantes. ¿Ok? Entonces, cualquier médico lo puede realizar. Y obviamente, tiene que tener previo entrenamiento lo que son las técnicas de sutura y todos los diferentes puntos que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, esas son las características de lo que vendría a ser la cirugía menor. ¿Ok? Ahora, van a haber dos tipos de patologías que vamos a encontrar en lo que es la cirugía menor. Una de ellas viene a ser lo que son las urgentes y otras las programadas. ¿Ok? Si estamos hablando de urgentes, son patologías en donde básicamente la vida del paciente se encuentra comprometida o, en todo caso, si no se encuentra comprometida la vida del paciente, que puede haber dolor, un dolor muy intenso. ¿Ok? Debería, por así decirlo, tener una patología urgente en lo que vendría a ser la cirugía menor. Y la cirugía programada, básicamente, se realiza en consultorio, ¿no? En consultorio, acuerdas un día con el paciente y, sobre todo, aquí se caracteriza, ¿por qué? Por las biopsias, ¿no? Biopsias de piel, sobre todo, de los neus, de los lunares. Entonces, empezamos con las urgentes. Tenemos aquí heridas superficiales. ¿Ok? Básico, o sea, lo que vemos siempre en emergencias, los que vienen todos a ser suturados. Esto. ¿Ok? De igual forma, el paciente obviamente no se puede quedar con la herida abierta, entonces es urgente que sea suturado. A lo menos que haya pasado más de ocho horas y ahí sí ya se tiene que valorar, por así decirlo, si es que se sutura o si es que ya los bordes están desvitalizados y ya no se puede hacer mucho. Otro, en estos dos casos de acá, por ejemplo, no va a estar comprometida la vida del paciente, tanto así, pero sí van a causar dolor. Entonces, de igual forma, hay que aliviarle esto al paciente, como es el caso de lo que son los abscesos, panadizos, hematomas y lo que es cuando tenemos hemorroides. De igual forma, esto puede causar dolor. ¿Ok? Entonces, en estos cuatro de acá, básicamente se realizan. ¿Por qué? Porque el paciente siente dolor. Y panadizos es básicamente esta acumulación de materia en lo que es el lecho unguial de la uña, que tiene múltiples etiologías y normalmente sale en personas que están con las defensas bajas, que en un momento también lo vamos a ver. Luego, los abscesos, que de igual forma también van a verlo en un momento y tienen que saber cómo drenarlo, porque como les digo, esta es la parte práctica de esta sesión. Luego, los hematomas, sobre todo, obviamente, un hematoma complicado, ¿no? No estaríamos hablando de un hematoma, por así decirlo, los que vemos normalmente que se pone moradito y se eleva, ¿no?, un poquito. No, sino hematomas en donde hay acúmulo de sangre dentro de esto. Entonces, de igual forma, en este caso, se tiene que hacer un corte y se drena la sangre. No se puede dejar ahí, porque si no, de ahí puede conllevar lo que es una infección. Y luego, obviamente, como les dije, en lo que es el caso de hemorroides, se realiza esto, ¿no? Lo que es la trombectomía hemorroideal, para eliminar los hemorroides, porque de igual forma le produce dolor al paciente. Entonces, dentro de los programadas que tenemos, principalmente, biopsia cutánea, ¿no? Lo que se realiza en el consultorio, cuando tenemos sospecha de que estamos ante un NM de piel, ¿no? Luego, también lo que es la onicocriptosis, que básicamente, ¿qué es esto? Es sacarle el uñero al paciente. Y luego, también, cuando tenemos quistes epidérmicos, básicamente, estos de acá lo hacen por estética, porque, en realidad, para el paciente no le causa nada. Luego, también, lo que son los nipomas, de igual forma que los quistes epidérmicos. Las verrugas, en este caso, sí, ya se podría aplicar lo que es crioterapia, como ven acá. Luego, si tenemos keratosis de igual forma crioterapia, papiloma también. Entonces, todo esto de acá son cirugías programadas, ¿no? Que se realizan normalmente en consultorio. A diferencia de las urgentes, que en la mayoría de los casos se realizan en emergencia. Ahora, chicos, van a haber ciertas zonas de riesgo en nuestro cuerpo. Que, si es que nosotros hacemos una cirugía cerca de estas zonas, podríamos, por así decirlo, llevarnos algún tejido importante, algún estructura importante para que nosotros continuemos viviendo o que desempeñemos nuestras funciones normalmente. Como es el caso de, ¿qué cosa? De, ya sea, una vena, una arteria o un nervio. ¿Ok? Entonces, siempre que vayamos a hacer cirugía menor en estas zonas, o en general cirugía, tenemos que tener en cuenta estas zonas para saber qué estructuras, por así decirlo, importantes, están cercas y no bajárnoslas en el proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, A o B, que sale una abscesa del paciente en el cuello lateral superficial, hay que tener cuidado con lo que es la vena yugular externa. ¿Ok? Y así sucesivamente. Por ejemplo, si le sale en el codo, en la región anterior, hay que tener cuidado con estas estructuras acá, con las venas cefálicas, basílicas, nervios cutáneos y todo eso. ¿Ok? Esto ha sido pregunta de pasito, si no me equivoco, y creo que también de final. Entonces, esto lo revisan más a fondo en casita. Porque de igual forma es solo para leer. ¿Ok? Entonces, de igual forma, como toda cirugía, los pacientes, algunos pacientes pueden tener contraindicaciones para que no sean, por así decirlo, operados en lo que es el hecho de cirugía menor. ¿Ok? ¿Cómo es el caso de qué cosa? De que el paciente tenga alergia a los anestésicos locales. Obviamente, si tiene alergia, tenemos que buscar otra alternativa, ¿no? Luego, si es que presenta alteraciones patológicas, sobre todo, por ejemplo, de la coagulación, que el paciente tenga PT, que es que tenga púrpura, y si es que sabemos que el paciente presenta estas alteraciones, se le puede pedir lo que es un perfil de coagulación. ¿Ok? Un perfil de coagulación. Y, básicamente, eso, ¿no? También, si es que consume algún fármaco, preguntarle si es que tiene alguna alteración con las coagulopatías. Luego, también, si es que presenta lo que es vasculopatías periféricas, porque lo que puede pasar es lo que les mencioné en la clase pasada, que si aplicamos lo que es el anestésico local con lidocaina más epinefrina, lo que vamos a hacer es favorecer esta vasculopatía periférica, y la epinefrina lo que va a hacer que es vasoconstringir, o sea, va a apretar lo que son los vasitos, sobre todo en las partes distales del cuerpo, y que me va a llevar a lo que es una isquemia. ¿Ok? Y, posteriormente, una necrosis, y eso es lo que no queremos. Entonces, si es que el paciente presenta esto, y, realmente, todos los anestésicos locales que se den utilizar en general, que sean sin epinefrina. ¿Ok? Luego, también tenemos si es que el paciente presenta lo que es una coronopatía, como es el caso de una cortación de abortas, se espera, primero se trata esto, y luego se espera para tratar lo que es la cirugía menor. Luego, también, si es que el paciente presenta VIH, aunque eso no es tanto una contraindicación, sería una contraindicación relativa, porque se le puede operar normal, obviamente, previo a su dosaje del impósito CD4, para ver si es que está tomando el tratamiento, en qué estadio se encuentra, y, obviamente, si es que se encuentra en un estadio no transmisible, normalmente, se puede realizar lo que es la cirugía menor. Aunque, en la práctica, cuando llega un paciente que es código blanco, o también conocido como B24, a emergencias para suturarlo, no le piden nada. Entonces, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Luego, también, obviamente, si se trata de pacientes poco colaboradores, intoxicados, es decir, los borrachitos que llevan a veces con cortes en la cabeza para suturar, obviamente, los niños, si no están acompañados de un adulto responsable o de sus papás, no se puede, obviamente, hacer una cirugía menor en ellos. Luego, también, el embarazo, obviamente, dependiendo mucho, esto es una contraindicación relativa, y también, obviamente, antes de que acabe o de que iniciemos lo que es la sutura o la cirugía menor, se le tiene que explicar al paciente, ¿no?, qué forma va a quedar alguna cicatriz y con el tiempo va a ir borrándose o quizás se quede ahí, ¿no? Entonces, si el paciente no acepta eso, también, de igual forma, podría hacer una contraindicación para yo poder realizar una cirugía menor. Ahora, chicos, ¿cuáles van a ser las complicaciones? Básicamente, como el paciente va a estar despierto, el paciente va a estar mirando todo lo que nosotros realizamos, entonces, una de las principales complicaciones va a ser esta. Lo que vendría a ser, ¿qué cosa? Perdónenme. Se está grabando la reunión. Ya, perfecto, me había asustado. Ya. Obviamente, el paciente va a estar viendo cómo le ponemos la anestesia, cómo ponemos la aguja, entonces, lo más probable es que algunos pacientes pasen por esto. Lo que vendría a ser un síncope vaso vagal. ¿Ok? Básicamente, el paciente va a cursar con qué? Con lo que es palidez, sudoración, cefaleo, la cabeza, palpitaciones, visión borrosa y náuseas. El paciente puede que te esté hablando y la nada te diga, doctora, estoy viendo borroso, estoy viendo negro. Y luego, se caiga. Ya, eso es un síncope vaso vagal. Porque obviamente no están acostumbrados al hecho de ver sangre o estar viendo que le están cociendo, ¿no? Entonces, puede pasar y es una complicación. Luego, otra, que es bastante frecuente de igual forma, hemorragia, ¿no? Hemorragios. Por ejemplo, aquí tenemos una herida en la mano que está sangrando. Básicamente, una de las zonas donde sangra más, donde puede haber hemorragios con mayor facilidad, es el cuero cabelludo. Entonces, si es que están suturando cuero cabelludo, lo que deben de hacer es, si por A o B empieza a sangrar mucho, empieza a ver como, por así decirlo, sangrado en chorro, porque yo he visto una vez que había sangrado en chorro en un paciente que estaban suturando. Tranquilos, no se preocupen, lo que deben de hacer es full hemostasia, agarran su gasita y se quedan ahí presionando un minuto, dos minutos, hasta que deje de sangrar. Porque si ustedes cosen con la hemorragia activa, ¿qué es lo que va a pasar? Es que la sangre va a seguir fluyendo y va a seguir saliendo, pero no va a tener cómo salir al exterior. Entonces, ¿qué es lo que me va a generar? Lo que es un hematoma complicado. Y posteriormente, su sutura que hicieron va a tener que ser, por así decirlo, cortada, porque el hematoma va a tener que ser drenado, ¿no? Entonces, siempre que vayan a suturar y hay una hemorragia activa, tienen que, por así decirlo, calmarla, apagar la hemorragia activa y reciben su tube. ¿Ok? Porque si no, obviamente, puede haber esta complicación que es un hematoma complicado dentro de los brazos. A ver, dentro de las reglas para la cirugía menor tenemos estas acá. Informar al paciente, firmar el consentimiento informado, aunque puche esto de acá, en la práctica, un poco verde, porque normalmente no pasa esto. Pero siempre se le pregunta al paciente, ¿no? ¿Necesito una sutura? ¿Está de acuerdo? Sí. Entonces, tienen pase libre para que puedan ustedes suturar. También actuar según nuestras capacidades. Obviamente, si es que no sabemos cómo se realiza un procedimiento, tampoco no nos vamos a mandar. Pero, ustedes mándense, chicos. Si lo han visto o lo han realizado, ya sea por maqueta o lo han visto y están seguros, láncense si el doctor les pregunta. Igual les explica, ¿no? Que no lo saben realizar muy bien, pero que si lo podrían, si podrían ayudarlo, sería genial. Y los doctores normalmente siempre te dicen que sí. De igual forma, también no se debe intervenir en los pacientes cuando el diagnóstico no es claro. Sobre todo en los pacientes donde probablemente podamos sospechar de una neoplasia maligna. ¿Por qué? Porque si nosotros por AOV tocamos esa neoplasia maligna y hacemos un corte, empezamos a manipularla, lo que puede pasar es que nosotros, por así decirlo, hagamos que estas células neoplásticas por medio de los vasitos de las diferentes arterias, ya sea que toquemos algún vasito, alguna arteria, probablemente todo al momento de ello hacer una cirugía menor puede haber un poco de sangrado, ¿no? Entonces, estas células malignas pueden viajar por medio de estos vasitos, por medio de la circulación y pueden asentarse en otros órganos y obviamente eso es lo que no queremos porque puede provocar una metástasis posterior, ¿no? O que el cáncer se disemine a otros órganos. Entonces, siempre hay que tener cuidado sobre todo en estos pacientes donde podamos sospechar de un cáncer. ¿Ok? Como les digo, lo dejo. No intervenir en lesiones malinas. Luego también importante identificar la zona de riesgo lo que les había decido, perdón, lo que les había dicho. básicamente saber qué estructuras están comprometidas en ciertas zonas de nuestro cuerpo, ¿no? Que pueden estar comprometidas si es que nosotros por algo menos equivocamos o, no sé, nos llevamos a algo que no debemos. Enviar, y obviamente si es que estamos sacando un absceso, algún líquido purulento o un lipoma que es una estructura, todo eso se manda a patología. Todo lo extraño que no debe estar en nuestro cuerpo siempre se manda a patología. ¿Ok? Y obviamente ustedes ya saben una cosa de salud pública derivar oportunamente. ¿Ok? Ahora. Ya. ¿Cuáles van a ser los cuidados de herida posquirúrgica? ¿Ok? Muy importante eso. ¿Por qué? Porque cuando ustedes terminan de suturar no es que quede ahí, sino que el paciente les va a preguntar ya doctor, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Me tengo que lavar? ¿Tengo que venir? ¿Tengo que venir todos los días a que usted me limpie? ¿Me lo tengo que tapar? Entonces, tienen que explicarle esto. ¿Ok? Por ejemplo, la herida se tiene que realizar a las 36 o 48 horas, pero eso depende mucho. ¿Ok? Porque si es una herida simple, donde no había tanta contaminación, donde obviamente los márgenes son, los bordes están bien definidos, no sería necesario que el paciente regrese, ¿no? Pero si estábamos hablando de un hematoma complicado, casi drenado, de un absceso grande, obviamente el paciente tiene que regresar para ver cómo está evolucionando. ¿Ok? Luego también se tiene que aplicar nuevo lo que son los antisépticos y realmente qué cosa, lo que es la iopovidona, ¿no? Tanto en solución como en espuma, cualquiera de esas cosas. Lo que son los puntos, se deben de taparlos hasta su retiro. Idealmente, esto es lo que nos indica su doctor, pero a veces se sugiere que no se tape tanto, eso también lo podrían consultar en teoría porque va a haber que, o sea, lo que puede pasar es que si es que nosotros lo dejamos tapado, empiece a sudar lo que es la zona y obviamente posteriormente de una infección. Entonces, esto también es un toque controversial y lo pueden consultar de igual forma en su teoría para ver si es que podría ser válido ambos, ¿no? Taparlo o no taparlo. Luego también, por lo mismo, la herida siempre debe estar seca porque obviamente ustedes saben que si está húmeda es un caldo de cultivo para diferentes microorganismos, ¿no? Que pueden desencadenar una iso según una infección de sitio perotero. Y algo muy importante es esto. Y también se le puede añadir algo más si es que la herida ha estado muy contaminada. Pónganse que el paciente llega y se hizo una herida y el paciente es recolector de basura, no sé, o se encarga de reciclar botellas y busca toda la basura. Compónganse que se cortó con algo de la basura. Obviamente no solo le voy a dar paracetamol, sino también que tengo que darle qué cosa a lo que es un antibiótico porque obviamente el hecho de que es herida ha sido hecha por algo que está muy contaminado en una zona bastante contaminada. Entonces, normalmente el antibiótico que siempre se le da es la cefalexina. Cefalexina cada ocho horas por cinco días o hasta a veces siete días dependiendo. Y también el paracetamol con trn que es el condicional a dolor. Ahora, una vez que ustedes le explican eso le van a decir al paciente y el paciente le va a preguntar ¿cuándo me tienen que retirar los puntos? Entonces, esto va a depender dependiendo en qué zona se han hecho los puntos pero normalmente siempre el estándar es entre es catorce días ¿ok? Normalmente el estándar veces pero de igual forma su doctor les pone esta calita para que ustedes lo vean. Si es en cara de tanto a tantos días se vuelve a caído de tanto a tantos días y así sucesivamente. ¿Ok? Y la semana pasa y ahí vemos cómo se retiraban los puntos básicamente se lateralizan a un lado no es que se jalen por arriba sino se lateralizan y se corta en una zona donde no esté la herida ya sea por este borde o por este borde nunca encima de herida ¿ok? Porque la podemos cubrir y abrir ese es el tema con el retiro de puntos Algo muy importante que deben de tener en cuenta en lo que este retiro de puntos a mayor tiempo que se dejen los puntos hay mayor probabilidad de infección y ahí hemos hablado de esto porque obviamente las suturas son un cuerpo extraño entonces de igual forma puede haber reacción tisular y puede desencadenar una infección A menor tiempo hay mayor probabilidad de licencia eso quiere decir que los bordes no pegan bien y se vuelve a abrir la sutura si lo dejo muy poco tiempo ¿ok? se vuelve a abrir la herida perdón y normalmente cuando se retiran los puntos supongamos que tengamos una incisión de la parotomía la parotomía es como cuando te abren desde el apéndice hipoides hasta abajo entonces van a ver así pum 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 puntos, 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 puntos normalmente cuando tenemos así estas incisiones muy largas con múltiples puntos ustedes no o sea idealmente no deberían de retirar uno, 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 uno no sino que deberían de retirar de forma intercalada porque si por A o B no está bien cicatrizada esa herida y ustedes empiezan a retirar de golpe todo lo que puede pasar es licencia es decir que se vuelva a abrir la herida entonces en cambio si ustedes empiezan a retirar uno luego otro luego otro luego otro van a ir viendo cómo es que se va comportando la herida entonces si ya ven que no hay nada de licencia que está todo ok está todo chévere ya se pueden bajar estos acá los del medio pero si no si ven que hay un poquito de licencia que se quiere separar por ahí se puede utilizar esto lo que son los estereo strips que son cintas que sirven como suturas suturas se ponen encima y se jalan y vuelven a apretar ok y aquí hay otra cosa importante que el tiempo de retiro de puntos es según localización ¿no? como les había dicho ahora el instrumental básico para lo que es cirugía menor tenemos aquí lo que hemos visto anteriormente lo que es el bisturí con sus hojas de bisturí su mango de bisturí el portabujas las tijeras tanto la de insección que es la tijera Metzenbaum curva Roma o la de mayo o la de mayo que me sirve tanto para cortar hilos como gasitas también luego también las pinzas de insección con lo que tendría ser conos sin dientes separadores sobre todo para el tema de los lipomas eso me va a ayudar a poder hacer tracción y poder sacar el lipoma luego también lo que es la sonda canalada que me va a servir para lo que es sacar el uñero luego electrohisturí pinzas hemostáticas ya habíamos visto la kelly esta es una kelly ¿por qué? porque las estrías llegan hasta la mitad de la mandíbula ¿ok? no se olviden de eso puede que sea pregunta de práctica luego también acá que incluye lo que habíamos visto ¿no? los estrías strips lo que es el pegamento también que habíamos visto anteriormente que era un pegamento que salía de igual forma como sutura alternativa ¿no? pero normalmente eso se utiliza en heridas superficiales ahora ya chicos pasamos a ver lo que es drenaje hay dos tipos de acá ¿ok? el preventivo y el curativo el preventivo básicamente es para evitar colecciones eso quiere decir que supongamos que realizamos una apendicitomía o cualquier cirugía ¿ok? donde haya habido sangrado o tenga probabilidad de que o sí donde tenga probabilidad de que siga sangrando entonces para evitar que se forme un hematoma o de que la sangre se quede dentro de la cavidad abdominal lo que hacemos es poner un dren hacia el exterior y por ahí se va a ir drenando normalmente van a ver siempre este dren que se conoce como el dren penrose que lo van a ver bastante en cirugía si es que ya no lo han visto ¿ok? y luego tenemos el dren curativo que básicamente es cuando ya se formó la colección y yo quiero evacuarla ¿ok? básicamente eso es decir ya tengo un absceso y lo quiero evacuar eso ya sería un drenaje curativo en cambio si no tengo la colección y quiero evitar que se forme una colección sería un drenaje preventivo ¿ok? hay múltiples tipos de drenes pero en de gasa este dren de acá drena por capilaridad ¿ok? luego el dren penrose el que le decía es blando es de látex o también puede ser de silicona luego los tubos de silicona y que vendría a ser el nelatón o el pizzer el nelatón lo vamos a volver a ver en donde para sondana o gástrica ¿ok? se los voy a mencionar indicaciones básicamente por ejemplo lo que les decía posteriormente una debridación un absceso se deja un dren como ven acá para que toda la colección que no ha salido que no hemos podido retirar durante lo que es el drenaje del absceso termine de salir por este drena ¿ok? luego también en heridas con alto riesgo de infección o sangrado y por último para evitar lo que son el riesgo de absceso seromas o hematomas ¿no? ahora ustedes ya saben lo que es la antiasepsia la asepsia pero igual forma lo recalcan ¿ok? importante que siempre que antes y que hagan su cirugía menor utilicen antisépticos se laven las manos con gluconato de cloreicina y hagan antisepsia de la zona con lo que es yopo o bidona ¿ok? entonces aquí tenemos lo otro y obviamente su protección siempre con guantes y realmente es lo mínimo ¿ok? siempre con guantes y si ya se puede tener todo lo demás genial pero lo mínimo los guantes indicaciones para una cirugía menor en general antes se decía que se tenía que rasurar la zona ahora ya no ¿por qué? porque al momento de rasurar ¿qué es lo que vamos a generar múltiples microcortes en lo que es la piel entonces eso de igual forma va a tener que pasar por un proceso de cicatrización y me puede por así decirlo dificultar que la herida que yo genere que la incisión que yo genere después para que cierre esta sea un poco más difícil ¿ok? entonces en la actualidad ya no se rasura el paciente lo máximo que se hace es pasarle tijera al ras de la piel e ir cortando lo que son los billetos luego también algo muy importante es que debemos delimitar lo que son las zonas en donde vamos a operar es decir por ejemplo tenemos un lipoma debemos delimitar la zona marcamos donde está el lipoma para así saber dónde está y qué tengo que retirar y no pasarme de más otra cosa muy importante es lavado de manos quirúrgico eso ahora chicos pasamos a lo que son las técnicas de filtración ¿ok? ya lo habíamos visto la semana pasada en la poquera la parte práctica entonces solo es recordar como les había dicho lo que es la anestesia local se coloca siempre con lo que es liocaína al 2% puede ser con o sin epinefrina ¿ok? idealmente siempre cojan la que es sin epinefrina por lo que ya hemos hablado anteriormente entonces las técnicas de infiltración son estas acá pero ¿cómo metemos la aguja y cómo empezamos a infiltrar la anestesia? la aguja se mete siempre con el bisel hacia arriba ¿ok? entonces lo que vamos a hacer como les expliqué la semana pasada meten toda la aguja hasta el fondo y recién cuando van a ir retirando la aguja van a ir administrando el alidocaín entonces acá en los bordes se van a formar pequeños agones no se preocupen eso es del alidocaín ¿ok? entonces meten toda la aguja y empiezan a retirar y mientras van retirando es en donde ustedes van a ir administrando el alidocaín ¿ok? en la técnica lineal básicamente aquí está la herida y se administra por los costados ¿no? uno, dos en la técnica angular o abanico aquí está la herida y se administra de esta forma usen abanico y la rombo perifocal que es la que se utiliza predilectamente en donde en lo que son los lipomas o también abscesos ¿por qué? porque hace esto esta forma entonces administra acá administra acá y luego por acá y luego por acá entonces me anestesia toda la zona ¿ok? a ver las técnicas de sutura ya hemos visto esto ya hemos visto mucho tenemos aquí los tipos más usados las simples y así deben saber cómo realizar una sutura simple es muy importante ¿por qué? porque es la sutura que se realiza más en piel ¿ok? luego la continua la sarjet continua y luego la intradérmica ¿ok? que la intradérmica la van a ver más que todo en GIO para hacer lo que es la la sutura de lo que es la parte de la del cesáreo ahí está no se me divenía el nombre de la cabeza entonces importante que se sepan por lo menos estas tres sí o sí ¿ok? ahora habíamos hablado de lo que eran los abscesos de partes blandas entonces básicamente ¿qué va a ser esto? va a ser un acúmulo de pus en una cavidad neoformada que se va a caracterizar ¿por qué? porque va a tener todos estos signos lo que es dolor tumor calor rubor ¿ok? y también se va a caracterizar por esto porque los abscesos son fluctuantes ¿ok? eso va a ser un signo característico por si a o ve les preguntan en su examen la etiología básicamente polimicrobiana es decir múltiples gérmenes o por estafilococosaurios ¿ok? luego también el tratamiento ¿cuál va a ser? de debridación es decir voy a tener que hacer un cortecito en 90 grados con mi hoja de bisturí y empiezo a drenar a drenar a drenar ¿ok? contraindicaciones si es que están cercanos a la zona anal axilar tendones o nervios y en el caso de la celulitis esta no se drena ¿ok? entonces ¿cómo se hace el drenaje o un absceso? básicamente obviamente preo tienen que hacer lo que es la antistoxia de la zona empiezan empiezan en 90 grados hacen un corte y empiezan a presionar presionar con ayuda de dos gases hasta que salga todo lo que puedan sacar de esta cavidad ¿no? y si es que el absceso es muy grande podría dejar lo que es un dren como habíamos visto anteriormente entonces el dren se ancla con dos puntos de sutura a lo que es la piel del paciente y se deja ahí ¿ok? antes del dren perdón chicos me faltaba mencionarles y que el absceso es muy grande tienen que hacer lavado por arrastro ¿ok? tienen que empezar a darle cloruro por medio de una jeringa hasta que salga todo todo de la colección ¿ok? y de ahí ya una vez que secan y todo y vuelven a presionar y ya no sale nada ahí recién pueden poner el dren así que el absceso es muy grande ya ahora exércesis de uña encarnada básicamente lo que es el padrastro de que todo el mundo lo conoce ¿sí? materiales la sonda canalada lo que podría ser una hoja de bisturí y obviamente la anestesia local ¿no? y en el caso de esta exércesis de uña encarnada lo único que se saca es la zona de la uña encarnada no se saca toda la uña ¿ok? por si les pregunto solo se saca la porción de la uña encarnada ahora los panadizos esto de acá que les decía que es una infección aguda periungual de los pies o de las manos ¿ok? su teología bacteriana también puede ser por herpes zóster y se dan personas con defensas bajas ¿ok? síntomas básicamente muy parecidos a lo que son los del absceso eritema en el borde unguial dolor y quemazón el tratamiento puede ser tanto médico quirúrgico médico si es que el paciente tiene un panadizo chiquito que recién está empezando ¿no? por acá el quirúrgico ya sí es muy grande y tiene mucha colección ¿no? que ya se tiene que cortar y se tiene que drena el médico obviamente sería con antibióticos ¿no? si es chiquito ahora lo que es el exéresis del lipoma básicamente ¿qué van a ser los lipomas? son tumores benignos ¿ok? formados por la proliferación del tejido celular subcutáneo entonces estos pueden ser encapsulados o no pueden ser únicos o múltiples son blandos son móviles son indoloros y normalmente se retiran porque al paciente puede que le cause incomodidad al momento de sentarse de echarse de apoyarse normalmente no se retira porque son malignos solo porque le cause incomodidad o simplemente por estética ¿ok? entonces como es algo extraño obviamente al igual que los anteriores como el absceso el panadizo todo lo de ahí se manda a lo que es realizar una biopsia o si no un cultivo ¿no? para saber ante qué germen estamos por ejemplo en el caso de los abscesos o en lo que son los panadizos en este caso del lipoma se mandaría una biopsia para saber si es algo benigno o algo maligno ¿no? si estamos ante un lipoma o un liposarcoma por ejemplo bien la edad de aparición más frecuente es entre los 40 y 60 años mayormente aparecen donde en dolce en la espalda en la espalda en la espalda en los hombros en frente y en zona occipital entonces como vemos son zonas en donde si el paciente se echa puede sentir ahí un bulto una incomodidad entonces prefiere retirarse básicamente la técnica como habíamos mencionado es anestésico local ¿por medio de qué? de lo que era la infiltración en el rombo ¿no? lo que habíamos visto luego se hace una incisión en la piel se puede utilizar lo que son separadores de Faribu para ir jalando la piel e ir haciendo disección con lo que es la tijera de Metzenbaum Roma curva e ir sacando lo que es el lipoma ¿no? luego si es que hay sangrado obviamente se hace mustasia y posteriormente se sutura ¿no? y se manda a patología ahora el quiste sebáceo es casi similar al lipoma solo que es más chiquitito en este caso son protuberancias de crecimiento lento que se encuentran por debajo de la piel pueden ser también vellosos o epidermoides la etiología básicamente es porque se inflamó o se obstruyó alguno de los folículos pilosos o porque había un trauma cutáneo ¿ok? localización más frecuente eso es de acá y nunca se caracteriza ¿por qué? porque nunca va a aparecer en lo que son las palmas de las plantas perdón las palmas de las manos y las plantas de los pies ¿ok? eso es algo importantísimo para su examen nunca va a aparecer en esa zona entonces por si les ponen no sé qué cirugía menor es la que se realiza la que nunca se realiza en palmas o plantas de los pies está aquí porque obviamente no aparece en esa zona ahora sí chicos pasamos al segundo tema que sería procedimientos básicos ¿ok? esto de acá sí es importante porque lo van a ver en la parte práctica y de alguna forma lo van a ver bastante en su internado la sonda no tanto porque la sonda las ponen las enfermeras pero las licenciadas pero de alguna forma tienen que saber ¿ok? entonces hay múltiples tipos de sondas ¿ok? ¿cuál es la función de la sonda? básicamente permitir sacar sustancias que son nocivas para nuestro organismo de nuestro organismo hacia el exterior pero también va a permitir introducir sustancias beneficiosas a nuestro organismo ¿ok? entonces tienen esas dos funciones tanto la buena como la mala ¿ok? entonces material de las ondas pueden ser naturales o sintéticas naturales el látex y sintéticas todos estos materiales de acá ¿no? el tamaño de las ondas se mide ¿por qué cosa? por la escala de French ojito acá porque fue pregunta de pasito nos decían ¿a cuánto equivale un French? entonces un French equivale a 0.33 milímetros ¿ok? ¿y qué es el French? básicamente el calibre de la sonda ¿ok? eso tipos la que vemos acá aquí tenemos la que les había mencionado la Nelaton ¿ok? esta es una sonda básicamente que se utiliza por así decirlo de urgencia ¿por qué? porque es una sonda que solo se coloca y no se queda porque obviamente no hay ningún punto de anclaje como es el caso no sé de esta bolita de acá en un momento lo vamos a explicar un poquito mejor entonces esta sonda solo sirve para urgencias para por así decirlo aliviar al paciente si es que tiene no sé un globo vesical si es que tiene incontinencia o sea si es que no puede emisionar el paciente se coloca estas sondas y obviamente no se dejan en el cuerpo de la persona ¿no? o también en el caso de una sonda para sonda foley ¿no? pero en el caso de una sonda nasodástrica si se deja obviamente se le ancla muy bien en lo que es en la nariz del paciente o si no en esta zona de acá se le puede dejar por acá la sonda anclada con un esparadrapo o si no por esta zona de acá luego tenemos la sonda Levin tiene por así decirlo estas marquitas que va a permitir saber por así decirlo en qué estructuras vamos pasando mientras vamos metiendo la sonda ¿ok? luego tenemos la sonda vesical o también conocida como sonda foley y por último la sonda de gastrostomía como vemos acá esta de acá ya se realiza lo que es bueno para su colocación se necesita que el paciente pase por lo que es una cirugía una cirugía menor donde obviamente esta sonda va a ir conectada a lo que es la parte interna del estómago y este de acá va a tener un anclaje en la pared abdominal del paciente y esto va a estar afuera ¿ok? de su abdomen ahora empezando con lo que es la sonda vesical chicos tenemos acá dos tipos como les decía la nelatón y la foley ¿ok? la nelatón básicamente como les mencionaba era utilizada para rescate ¿ok? por así decirlo pero entonces antes de eso hay que definir qué es el sondaje vesical ¿ok? es una técnica que consiste en lo que es la introducción de una sonda hasta la vejiga a través del meato urinario ¿ok? tanto de la mujer como del hombre con el fin de establecer lo que es una vía de drenaje ya sea temporal o permanente o intermitente desde la vejiga hacia el exterior ¿ok? entonces aquí tenemos a la nelatón esta de acá solo se coloca cuando el paciente llega a emergencias o está en piso y hace retención urinaria ¿ok? como les decía es una sonda para rescate entre comillas entonces aquí sacamos la orina y luego posteriormente una vez que el paciente ya micciona entre comillas o no sale toda la orina por medio de la sonda se retira la sonda no se deja ¿ok? esta sonda no se puede quedar adentro del paciente solo sirve para rescate ¿ok? mide 40 centímetros tiene dos orificios en la punta y se emplea en pacientes como les digo con retención urinaria y posterior a una cirugía como dren testigo ¿ok? y luego tenemos la foley que esta sí es una sonda que se deja en el paciente ¿y cómo sé que no se va a salir? porque tiene esta por así decirlo esta burbujita que hace que se quede dentro de la vejiga y por más que yo jale obviamente no puedo meter tanta fuerza porque también puedo reaccionar lo que es la uretra o sea un jaloncito delgadito que puede pasar normal no se va a salir ¿ok? entonces hay dos tipos de sonda foley la que son de dos vías y la de tres vías ¿ok? aquí tenemos la de dos vías una va a ir ¿para qué cosa? conectada a lo que es la bolsa colectora donde se va a almacenar lo que es la orina y otra es la conexión para poder inflar el globito ¿ok? normalmente se utiliza lo que es cloruro de sodio en una jeringa unos 5 a 10 cc y por medio de esta conexión se infla este globito con cloruro algunos también lo hacen con aire pero bueno no sé yo siempre lo he hecho con cloruro de igual forma en los doctores también te enseñan con cloruro creo y luego tenemos la de tres vías que se le agregaría ¿qué cosa? otra conexión por acá y esa conexión ¿para qué se utiliza principalmente? por ejemplo en los pacientes que llegan con hematuria franca es decir con hematuria macroscópica que el paciente llega diciendo estoy orinando sangre doctor entonces al momento de que se baja el calzoncillo vemos un montón de sangre entonces en estos casos ¿qué se tiene que hacer? se tiene que hacer una por así decirlo limpieza de la uretra porque obviamente dentro de la uretra hay coágulos entonces eso puede estar obstruyendo a que el paciente no orine entonces por medio de esta tercera conexión se deja por así decirlo cloruro en un trípode goteando se pueden pasar hasta tres botellas de cloruro para que se limpie todo lo que es la uretra y se vayan todos esos coágulos ¿ok? o si no también si es que vemos que es muy muy franca tenemos que agarrar una jeringa y empezar a jalar volver a limpiar jalar volver a limpiar jalar y volver a limpiar ¿ok? ahora las indicaciones para lo que es la sonda vesical o sonda foley diagnósticas controles y ureses ¿ok? administrar también para administrar también lo que son las sustancias de contraste y para obtener muestras de orina ¿ok? terapéuticas es decir para tratamiento en los pacientes que tienen neuropatía obstructiva infravesical y regación continua vesical en pacientes postrados en pacientes con vejía neurogénica y en pacientes que tienen globo vesical ¿ok? bueno acá esa es una sonda nasogástrica en un paciente varón contraindricaciones todas estas acá ¿ok? procesos de desaguda rotura cromática de la uretra alergia de la silocaína al látex incontinencia urinaria y retritis aguda ahora ¿cómo es que se coloca la sonda vesical? en el caso de las mujeres es súper sencillo ¿ok? en el caso del varón es un toque un poco más tardado entonces hay que definir esto técnica de colocación y de retiro ¿ok? en el hombre ¿qué número de sonda se va a utilizar entre 16 a 18? mientras mayor sea el calibre se utiliza en pacientes que tienen la próstata inflamada no una hiperplasia prostática a veces mientras mayor calibre es en pacientes que tienen esta condición ¿no? entonces en este caso como la uretra del hombre es larga obviamente se mete toda la sonda ¿ok? ahorita vamos a ver por qué se mete o sea por qué les digo que en este caso el hombre sí y la mujer no porque obviamente la uretra en el hombre es larga entonces se mete toda la sonda toda la sonda toda la sonda entonces estos son lo más importante pero vamos a explicarlo bien ¿ok? entonces ¿qué necesitamos para colocación de una sonda vesical en un hombre? primero guantes segundo silocaína es decir midocaína en gel ¿ok? bien un frasquito en esos que son como cremas eso luego obviamente nuestra sonda nuestra bolsa colectora y una jeringa y cloruro ¿ok? y obviamente todo lo que es lo necesario para la antisepsia y limpieza de la sonda entonces ¿ustedes qué van a hacer primero? van a hacer la limpieza y de ahí cómo van a agarrar lo que es el miembro del paciente se agarra de esta forma o sea hay varias técnicas pero la que funciona a mí la que enseñan los doctores en la parte de práctica es esto a ver ¿dónde está? ya supongamos que tenemos acá al paciente el pene el paciente ¿ok? perfecto creo la cabeza entonces yo voy a agarrar con estos dos dedos con el tercer y cuarto dedo perdónenme el glande de esta forma ¿ok? de esta forma y con estos dos dedos con la pinza anatómica yo voy a abrir la uretra del paciente siempre todo esto tiene que ser en 90 grados ¿ok? eso quiere decir que yo tengo que estar estirando o jalando haciendo tracción hacia arriba de lo que es el miembro del paciente entonces agarro con estos dos dedos el glande traccionando siempre hacia arriba y con estos dos dedos abro la uretra del paciente porque obviamente la uretra del varón normalmente está así vertical entonces si yo hago la pinza que es lo que va a pasar con la uretra se va a abrir de esta forma ¿no? entonces me va a poder permitir meter la sonda entonces esta posición la tienen que mantener durante toda la colocación de sonda ¿ok? siempre 90 grados mientras usted va colocando la sonda después de ello lo que tienen que hacer o bueno previamente tienen que preparar su silocaína la silocaína se puede administrar directamente desde la crema o se puede poner en una jeringa obviamente sin aguja porque es liocaína en gel entonces sin aguja y lo pueden de igual forma agarrando el pene de esa posición como les dije y van a ir metiendo toda la silocaína por la uretra del paciente para que no le duela básicamente ¿ok? entonces ya una vez que tienen anestesiado lo que es la zona del paciente el miembro del paciente agarran su su pene con así el glande exponen la uretra y empiezan a meter en 90 grados lo que es la sonda hasta el fondo todo todo porque obviamente la uretra del paciente de los hombres es larga entonces hasta el fondo ¿ok? todo entonces una vez que ya ustedes coloquen lo que es la sonda si el paciente tiene un poco de orina en su vejiga va a salir entonces inmediatamente ustedes coloquen la sonda tienen que conectarlo a la bolsa colectora ¿ok? porque si no el paciente se va a manchar van a manchar su comida y se pueden manchar hasta ustedes entonces una vez que ya pasa eso se conecta a la bolsa de la colectora o bueno le pueden pedir a alguien que lo conecten en la bolsa colectora porque ustedes tienen que seguir agarrando el miembro ¿por qué? porque se les puede salir si no lo agarran ¿ok? entonces no acaban hasta el momento de que ustedes inflan el globito entonces una vez que ya entró todo y ya salió orina infran su globo por medio de que ya sea cloruro o sino agüita idealmente cloruro ¿ok? perdón cloruro o sino aire idealmente siempre utilizan cloruro entre 5 a 10 cc ¿ok? entonces una vez que ya ustedes inflan su globo ya pueden soltar el miembro del paciente ¿ok? ya pueden dejar de tener esa posición de su miembro y como lo anclan por así decirlo esta sonda de esta forma se ponen dos esparadrapos en la pierna del paciente y se le da su bolsita y la bolsita a veces los pacientes no tienen una bolsa negra o si no lo tienen también dentro de su ropa ¿ok? y el retiro es después de 14 días ¿ok? y en el caso de la mujer escucháis es mucho más sencillo ¿ok? solo se expone lo que es la zona de los labios menores se abre de esta forma con la mano no dominante se abre de esta forma se abre y simplemente ubican lo que es la uretra de la paciente y entramos pero en este caso no entramos todo porque obviamente la uretra de la paciente es más cortita entonces hasta que veamos que empieza a salir orina hasta ahí nos quedamos ¿ok? solo se coloca solo se introduce entre 4 a 6 centímetros el número de la sonda de 12 a 14 y de igual forma el globo se llena entre 5 a 10 cc ¿ok? y el retiro de la sonda o bueno el cambio de la sonda si es que lo requiere cambiar o simplemente retirar después de 14 días de igual forma ¿ok? eso es súper sencillo más sencillo ah y aquí se puede utilizar silocaína pero al momento de que ustedes van a colocar la sonda no es que se coloque como en el varón sino que van a poner silocaína en su guante acá encima y van a pasar la sonda así ¿ok? o también puede ser vaselina y se introduce de manera más rápida ahora con respecto a lo que es la sonda nasogástrica básicamente es la sonda que llega desde la parte de la nariz hacia el estómago hay dos tipos la de 80 y la de 120 cm y la de 120 tiene estas 4 marcas que les decía 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 supuestamente eso también ha sido pregunta de así que creo si no me equivoco cuál es la distancia desde la arcada dentaria hasta el cardias en mujeres de 37 cm y en hombres 40 cm ¿ok? entonces ¿cómo es la colocación de la sonda nasogástrica? los números para los pacientes son entre 14 y 16 y pueden ser de dos tipos ¿ok? la de silicona o la de PVC la de silicona es mejor ¿por qué? porque si el paciente necesita que la sonda esté constantemente o bueno quedarse con la sonda por bastante tiempo es mejor porque no va a tener que ser cambiado cada 14 días porque la de silicona me dura dos meses entonces se le evita al paciente de estar teniendo esas complicaciones ese mal rato ¿no? porque obviamente a nadie le gusta que le metan algo por la nariz porque se siente incómodo entonces si el paciente sabemos de que va a estar bastante tiempo con una sonda nasogástrica idealmente sería si es que hay la posibilidad económica de pedir la de silicona si no pues ya pasamos a la de PVC que sí o sí se debe cambiar cada 14 días ¿ok? entonces las indicaciones como hemos visto básicamente la sonda se puede utilizar para meter algo bueno o para sacar algo malo ¿no? si estamos hablando de lavado gástrico es porque el paciente AOE pudo consumir algo que obviamente no debe por ejemplo un reticida tuvo intoxicación alcohólica o algo y tienen que sacar todo eso o tienen que hacer lo que es un lavado gástrico entonces se coloca la sonda y la sonda se retira después del lavado gástrico posterior a lo que son las 24-48 horas ¿ok? entonces ¿cómo se coloca la sonda? básicamente al paciente se le va a pedir obviamente lo único que se necesita acá son guantes y la sonda y un poco de vaselina vaselina o también puede ser silocaína entonces de igual forma se coloca la vaselina acá o la silocaína y se pasa la sonda ¿ok? se envaduna y se le va a pedir al paciente que haga lo que es una hiperextensión leve de lo que es el cuello entonces pero no se va a quedar así sino que en el momento en donde pase por lo que es la zona de la epiglotis ahí lo que va a tener que hacer el paciente es bajar así para que no se vaya por lo que es la tráquea sino por el estóforo ¿ok? porque no queremos que se vaya pulmón sino al estómago entonces baja o también se le puede pedir al paciente que degluta que tome un poco de agua y obviamente el epiglotis se va a cerrar y va a permitir que la sonda pase por donde se le soja ¿o no? no por la tráquea entonces hiperextensión leve meten la sonda meten la sonda y al momento en que ya va a girar la sonda le dicen al paciente que pase saliva o sino que tome un poquito de agua y que baje la cabeza y entonces se cierra y eso le va a permitir que pase la sonda por donde debe pasar ¿ok? entonces como ven acá antes de eso perdónenme antes de eso se debe medir idealmente estas distancias ¿ok? desde el ángulo de la nariz hasta el lóbulo de la oreja y desde el lóbulo de la oreja la pontice sifoides para saber qué tanto debemos introducir de la sonda ¿ok? no podemos tampoco introducir toda la sonda sino que es como que debemos de medir y cosa que ya sabemos que en este momento cuando lleguemos a esta altura debemos decirle al paciente que baje la cabeza ¿no? o que tome agua o que pase salida y ¿cómo sabemos que se encuentra en el estómago y no en la zona de lo que es la tráquea? básicamente se pueden medir por tres cositas ¿ok? se puede aspirar lo que es por medio de la sonda un poquito de jugo gástrico y si vemos que hay jugo todo ok ¿no? si se aspira y no hay nada no estamos en el estómago tenemos que volver a salir luego también lo que podemos hacer es con una jeringa echarle un poquito de aire y con nuestro esteto escuchamos lo que es el estómago o la barriga del paciente y se va a escuchar como borbojeo entonces obviamente estamos dentro del estómago o también otra de las opciones es que ponemos una jeringa de esta forma llena con cloruro o con agua con agua y el líquido de la jeringa va a ir cayendo por gravedad si estuviéramos en lo que es el área de los pulmones no caería por gravedad ok entonces de esas tres formas podemos saber si es que estamos en el estómago o si es que nos hemos ido a la vía respiratoria ahora las indicaciones básicamente administración de nutrición o medicamentos por bien general prevención de broncoaspiración en pacientes que son prostrados idealmente descompresión gástrica lavado gástrico aspiración del contenido gástrico confirmación de sospecha de hemorragia digestiva alta y estudio del contenido gástrico ok y con de indicaciones todas las de acá esto fue obstruido perforación esofágica varices esofágicas por riesgo de sangrado ingesta de sustancias cáusticas alcalinas o ácidas ¿por qué? porque esto puede hacer que al momento de que nosotros coloquemos la sonda el paciente obviamente va a tener reflujo nauseoso entonces el paciente puede vomitar y si ya le quemó una vez entrando le va a volver a quemar la zona del del tracto gastrointestinal saliendo entonces eso es lo que no se quiere por eso es que no se coloca en estos casos porque el paciente puede vomitar y puede volver a dañar todo lo que hace daño en un inicio ok luego también si es que tiene problemas de coagulación móvitos persistentes y hemorragia digestiva perdón hemorragia gastrointestinal aguda luego tenemos lo que es la sonda de gastrostomía esa de acá es la que les dije que se hace en una cirugía menor se coloca se ancla que es la pared abdominal del paciente básicamente es la comunicación del estómago hacia el exterior ok puede ser por viento escópica o por cirugía abierta estas sondas se cambian cada 6 meses indicaciones todas estas acá en pacientes con tubo digestivo intacto pero incapacitados para poder ingerir alimentos en cantidad y en calidad suficiente ok luego también pacientes con alteraciones inhibitorias neurológicas como es un paciente que haya sido haya presentado lo que es una CV o una parálisis cerebral luego disfagia lo que es la esclerosis por esclerosis lateral amiotrófica alteraciones inhibitorias e imposibilidad de lo que es para una suficiente nutrición oral en pacientes sobre todo un poquito adultos mayores o también que tengan demencia luego en niños con alteraciones nutricionales como si era el caso de una enfermedad de Crohn en quemados o que presenten lo que es trauma severo en lesiones orofaringias orgánicas y en pacientes que no toleran lo que es la zona de la subgásica ok ahora chicos aquí tenemos las clasificaciones de las heridas quirúrgicas así ya la habrán visto esto seguro esto de acá es solo para hacer un recordariz hay cuatro tipos la tipo 1 limpia la tipo 2 limpia contaminada la tipo 3 contaminada y la tipo 4 es una herida sucia e infectada básicamente eso de igual forma lo revisar un poquito más a fondo después ahora chicos aquí tenemos las heridas quirúrgicas según el agente causal esto lo van a volver a ver en medicina legal en el siguiente ciclo entonces van a haber múltiples tipos de heridas según el agente causal ok tenemos la punzante como ven ahí producida por algo que solo penetra son profundas luego la cortante o también incisas producidas por ya sea la hoja de bisturí una gilet son largas y no tan profundas tienen lo que es su por así decirlo su colita de ratón que se conoce así para saber diferenciar si es que fue con una dirección de arriba hacia abajo de derecha izquierda o viceversa eso lo van a ver más a fondo en medicina legal contusa básicamente ¿por qué se llama contusa? porque es realizada con un objeto romo que no tiene fila es un objeto romo como nuestro puño como un martillo es un objeto romo entonces se llama herida contusa bueno no se llama herida contusa porque no hay pérdida de la solución de continuidad se llama una lesión contusa ¿ok? eso es para medicina legal básicamente luego la aceración básicamente ¿qué es? es pérdida de una de las capas de la piel ¿no? aquí no sé es cortopunzante es la mezcla ¿de qué? de la herida cortante más la punzante entonces quiere decir que el mecanismo de acciones no sé fue atacado y primero clavan y luego jalan eso es una herida cortopunzante ¿ok? luego las abrasiones o escoriaciones son producidas por latas de conservas de rucho puede ser por la pista si te caes y poco ¿ok? luego por arma de fuego hay que recalcar aquí también dos tipos o sea que hay dos orificios ¿no? el de entrada y el de salida el de entrada es un orificio que los bordes son regulares a diferenciar el de salida que los bordes son como si fueran una flor están así desflorados ¿ok? el orificio de salida es más grande el de entrada es chiquito a veces ni siquiera es perceptible normalmente y a diferenciar el de salida que es más grande y todo eso ¿no? otra cosa que también tienen que tener en cuenta para medicina legal es que hay dos tipos de por así decirlo heridas por arma de fuego la penetrante y la perforante ¿ok? perforante es cuando tiene orificio de entrada y de salida y la penetrante es cuando solo tiene orificio de entrada es decir la bala está quedando el paciente eso como gatito extra medicina legal y obviamente lo que tenemos es la amputación perdida alguna extremidad también ¿no? ya ahora la caracterización venosa los diferentes días de acceso esto es acá ¿no? esto lo van a volver a ver en el estesio vena suclaria vena vacilica cefálica vena vía femoral y lo que es la vena yugular interna ¿ok? eso básicamente para poder colocar lo que es cualquier sustancia que se deba que queramos colocar ¿no? las vías de acceso los diferentes tipos de vías de acceso en lo que es el cateterismo venoso central aquí están las indicaciones todas estas acá ¿no? monitorización hemodinámica acceso vascular administración de sustancias desactivas o tóxicos irritantes que son un poco complicados pasarlos por las venas normales ¿no? se tienen que utilizar estas venas de mayor calibre procedimientos radiológicos y terapéuticos como es el caso de los pacientes que tienen que realizar sus quimioterapias de otra forma tienen su CBC ¿ok? contraindicaciones alteraciones en hemostasia tratamiento fibrinolítico la presencia y compromiso de lo que es la función respiratoria como vendría a ser un paciente con asma de POC entre otros y obviamente si es que hay infección local ¿no? del punto elegido se busca otro tipo de acceso o sea si es que pensábamos hacerlo en la vena suclaia nos podemos ir a la vena femoral probablemente está infectada esa zona y si penetramos así puede llevarle infección a otra parte de nuestro cuerpo ahora y por último chicos el tacto rectal eso también lo van a ver lo van a ver en técnico operatorio posiciones básicamente hay cuatro tipos de pie la genupectoral la decúbito lorsal o también conocida como la litotomía que vendría a ser esta de acá de pie genupectoral o magometana también le dicen decúbito dorsal o litotomía y decúbito lateral o SIMS las que normalmente se utilizan en emergencia es esta de acá la SIMS ¿ok? la SIMS básicamente el diagnóstico para qué me sirve lo que es el tacto rectal para poder diagnosticar fisura anal fisura narrectal polipos rectales escalorrectal y cáncer de recto y también por qué no lo que vendría a ser para poder palpar lo que es la próstata obviamente si estamos en un paciente varón si queremos palpar la próstata nuestro dedo índice siempre es el dedo índice no podemos poner un poquito de vaselina sino silocaína lo que les había dicho que era el dedo caína siempre metemos el dedo anteriormente es decir mirando hacia el abdomen del paciente de esta forma por el recto si es que queremos palpar próstata y si es que queremos palpar recto de manera posterior para poder palpar de alguna forma el nuestro dedo tiene que ir rebordando o sea bordeando todo lo que es la parte de la cavidad anal para saber si es que hay alguna protuberancia si está adherido a planos profundos todo eso ok y otra cosa del tracto rectal es que se utiliza para descartar si es que hay o no presencia de lo que vendría a ser sangrado ok sangrado activo y bueno chicos lo último los ostomas que yo les mostré la semana pasada la colonosomía o la iriosomía la colonosomía es cuando se saca un pedazo del colon hacia la pared externa de nuestro cuerpo para que se pueda por así decirlo pasar por un proceso de sanación para que luego pueda ser juntado de nuevo entonces básicamente los ostomías se utilizan para que esta parte del cuerpo que puede haya pasado por algún no sé por un proceso traumático por alguna isquemia por cualquier circunstancia que debilite el tejido lo que va a hacer la ostomía es darle una segunda oportunidad a ese tejido ok va a salir este tejido y va a permitir que se cicatrice que se cure que se sane para luego posteriormente si es que está dentro de los planes y si es que hay la suficiente cantidad de intestino volver a juntarse ok entonces las ostomías pueden ser temporales o permanentes permanentes normalmente en pacientes adultos mayores o en pacientes donde ya no hay tanta cantidad de intestino para volver a reconectarse para volver a hacer lo que es en las tomas y la ostomía de igual forma es lo mismo solo que de ok chicos entonces eso sería todo por las clases de técnico operatoria ya sería la última la última bueno espero que de verdad les haya servido lo poquito que tal que tal